bien y otra de las ventajas de python es su curva de aprendizaje muy muy abordable aquí tenemos lo que vamos a explicar el día de hoy al detalle varias rutinas no las vamos a explicar en este momento simplemente vamos a correr el programa lo que hace es generarnos todos estos mensajes y tenemos nuestro intérprete ya corriendo nos va a lanzar los mensajes y nos va a mostrar el efecto de lo que estamos haciendo vamos a crear nuevas columnas una columna a base de una columna donde vamos a colocar un salario su descuento el salario menos el descuento nos va a dar el líquido y adicionalmente vamos a crear un nuevo data frame donde sólo aparezca el número del empleado nombre de apellido y su salario líquido y vamos a crear un nuevo archivo csv sólo con los descuentos hechos es decir únicamente el salario líquido para previo a explicar cada uno de los detalles de esta rutina que nos tardó menos de un minuto construir y correr este esto que tenemos acá es el data 0 en bloc de notas como es un archivo csv es la ventaja de los archivos csv que se pueden abrir por diferentes tipos de editores de texto este es el el archivo csv original con sus seis campos mientras que el nuevo csv que hemos generado acá solamente tiene el número de identidad nombre apellido y el salario líquido a recibir esta es una de las grandes ventajas de python sobre otros gestores de datos csv entonces en nuestro programa iniciamos con una explicación de lo que vamos a abrir en este caso del archivo data 0 puntos csv y vamos a mostrar primero las columnas que contiene y las filas del documento y cuando corremos el programa este es el efecto que nos genera seis columnas seis campos y mil filas o es decir mil registros a continuación después de esta información preliminar vamos a crear una nueva columna con el valor del descuento del seguro social simplemente le indicamos al data frame que hay una columna nueva que se llama descuento y que esta columna va a ser igual a lo que está en la columna salario multiplicada por la fracción que se debe descontar al empleado por concepto de seguro social a continuación vamos a imprimir los primeros registros y el resultado es esto nos aparecen las seis columnas originales 1 2 3 4 5 6 más la nueva columna ahora creada al vuelo llamada descuento así es de fácil crear nuevas columnas pero recordemos que estas columnas están creando en el data frame todavía no tienen una existencia física es decir si apagamos el programa o no tenemos la precaución de guardar la información la información se pierde porque solamente está en forma virtual dentro del data frame y todavía no en el archivo csv original entonces vamos a crear una nueva columna que se llama líquido en el data frame y esta nueva columna va a ser igual a lo que está en la columna salario menos lo que está en la nueva columna creada anteriormente llamada descuento si observamos bien el efecto tenemos en la primera columna tenemos el índice creado por virtualmente por pandas luego tenemos los 6 los 6 campos originales luego tenemos el nuevo campo el campo descuento creado en el programa y tenemos el nuevo campo que resulta de crear de crear la resta entre el salario y el descuento vamos a crear un nuevo data frame que se va a llamar desk desk de descuento y df de data frame lo vamos a crear y este va a contener lo que está en el data frame original pero ocultando las columnas género actividad salario y descuento y la el parámetro axis igual uno quiere decir que esta operación se va a esta operación de ocultamiento se va a hacer sobre el eje de identificación de las columnas luego vamos a mostrar la cabecera y esto es lo que nos queda efectivamente el índice de de pandas luego el campo id nombre apellido y luego el campo líquido el cual creamos a base de crear otras otras columnas ahora pues así como es de sencillo como ya tenemos un nuevo data frame vamos a utilizar una instrucción aplicada sobre ese nuevo data frame que es el data frame de descuentos lo vamos a escribir como desk df punto tu guión csv es decir es una orden para para descargar la información en un nuevo csv y el nombre del csv es acá data 0 desk punto csv la codificación de formato texto vtf guión 8 y el índice del del data frame no lo vamos a incluir ahí porque nos agregaría una nueva columna entonces tenemos que indicar que el índice virtual que agrega pandas no va a estar presente en el nuevo csv y en nuestro programa nos manda este mensaje dice creando archivos csv con descuentos y vamos a ver precisamente qué en nuestro sistema operativo en la carpeta donde guardamos el tanto el data 0 como otros elementos ahí de este experimento nos aparece el nuevo archivo que se llama de data 0 de ss y es una hoja de cálculo csv y así de fácil es crear nuevos datos a partir de datos originales detenidos en csv original por medio de pandas e x e x e x e x